Yo me pregunto cada vez si te recuerdo como ayer Tal vez sea lluvia y no lo sé, quizás lloré entonces Busco que pueda sonar bien, pero no confío en lo que haré Dices que yo nunca cambié, me quedaré entonces No importa dónde voy, yo quiero verte regresar No importa si yo no estoy, yo quiero verte regresar Vamos, no me puedo olvidar tu amor No importa dónde voy, yo quiero verte regresar No me olvido lo que solías usar, ni la forma en que podíamos hablar Porque cada mañana al despertar sigo pensando en vos No me olvido lo que solías usar, tú dijiste no va a funcionar Yo dejé hace mucho este lugar, sigo pensando en vos No importa dónde voy, yo quiero verte regresar No importa si yo no estoy, yo quiero verte regresar Vamos juntos, no me puedo olvidar tu amor No importa dónde voy, yo quiero verte regresar Yo te dije que mejor me voy, aunque sé que nunca tuve tu amor Solamente quiero estar mejor Yo te dije que mejor me voy, aunque sé que nunca tuve tu amor Solamente quiero estar mejor, sigo pensando en vos No importa dónde voy, yo quiero verte regresar Vamos juntos, no me puedo olvidar tu amor No importa dónde voy, yo quiero verte regresar No importa dónde voy, yo quiero verte regresar No importa dónde voy, yo quiero verte regresar Yo te dije que mejorrige Nos vemos Gracias.